en la delicia de maite cocinamos bogavante al whisky con almejas los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas en un bol grande vamos a poner agua sal vamos a mezclar ese agua con ese sal y vamos a añadir las almejas esto vamos a meterlo en la nevera un par de horas para que la almeja suelte la arena y la suciedad que tenga de esta manera no estropeará nuestra receta ponemos agua en una olla grande que hierva añadimos sal si queremos también podemos añadir una hojita de laurel luego metemos nuestro bogavante unos 15 o 20 minutos según el tamaño pasado este tiempo apartamos y dejamos que se temple en el mismo agua la cebolla fresca la pelamos lavamos y como está viviendo lo cortamos en cuadraditos pequeñitos por supuesto podéis utilizar cebolla normal pero esta receta queda mucho mejor y más fina con nuestra cebolla fresca otra de las cosas que tenemos que hacer es picar nuestro cebollino tan fácil como estáis viendo con una tijera vamos cortando trocitos pequeñitos y como estáis viendo dificultad cero esta receta es súper fácil de hacer en una sartén plana o una olla plana vamos a poner una buena cucharada de mantequilla dejamos que se funda cuando tengamos la mantequilla fundida añadimos la cebolla que la hemos pelado lavado y cortado en cuadraditos esta la vamos a dejar para que se vaya posteando bien con la mantequilla cuando tengamos templado o casi frío nuestro bogavante lo único que tenemos que hacer con mucho cuidado es partirlo por la mitad a lo largo como estáis viendo ahora mismo mirar que ricura no me digáis que no tenéis ganas de comerlo tal cual sin nada de nada cuando tengamos la cebolla fresca pochadita como estáis viendo ahora lo que tenemos que hacer es añadir las almejas mezclamos un poco con la cebolla le ponemos la harina volvemos a mezclar todo como veis yo le he añadido la harina en dos veces para que se mezcle bien y no se quede mucho grumo por último incorporamos el whisky y volvemos a mezclarlo todo muy bien cuando tengamos bien mezclado el whisky añadimos el caldo de pescado todo y volvemos a moverlo todo muy bien esto sí que tiene que estar bien mezclado todo para que se mezcle bien todo la harina con el whisky con la con el caldo de pescado todo salpimentamos mezclamos y dejamos que las almejas se abran cuando las almejas se hayan abierto añadimos el bocabante que lo hemos partido por la mitad lo mezclamos para que penetre bien la salsita y dejamos hasta que espese ya lo único que queda es el caldo de pescado es emplatar, ponemos la salsita riquísima que hemos hecho y espolvoreamos con el cebollino picado espero que os haya gustado esta riquísima receta ¡Felices fiestas! si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de Maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Gracias!